¿La última pareja sentimental de Antonio Pedro Infante desmiente a Omar Pérez Salomón? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más Hola que tal amigos como están? Bienvenidos sean a su canal favorito Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video programa los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Y antes de iniciar también quiero enviarles un saludo afectuoso, muy frío desde el estado de Iowa Aquí en Estados Unidos estamos comenzando el invierno, está siendo un frío muy 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 duro Se siente en la cara terriblemente al salir, pero bueno pues así es, esto es parte Y es muy muy hermoso los paisajes, el clima nevado, realmente una experiencia maravillosa Al poder tener la oportunidad de presenciar estos climas, este para una una persona como yo que estaba acostumbrado al semidesierto Prácticamente en México y ahora un clima nevado como el de Iowa pues es sensacional Una experiencia maravillosa que ojalá muchos de ustedes tengan la oportunidad de vivir alguna vez en su vida Pues bueno amigos pues retomando la temática amigos realmente miren en la cuestión de Antonio Pedro Hay grandes investigadores, hay grandes personajes que aportan enormes cosas a esta gran temática de Antonio Pedro Infante Evidentemente Omar Pérez Salomón se ha distinguido en últimos tiempos por tener un amplio crecimiento en esta plataforma Una gran comunidad que lo sigue fervientemente y pues esto es bueno para la cuestión de Antonio Pedro Sin embargo amigos cuando nos encontramos con situaciones antagónicas Es cuando comenzamos a dudar de lo que pasa en realidad ¿A qué me refiero? Me refiero amigos a un video que subió un personaje de nombre Capitán Cruz Uno de los grandes investigadores de la temática de Antonio Pedro Infante Amigos de los primeros se puede incluso decir a la misma par que grandes investigadores como Cuco Leiva Como Rubén Martínez que fueron pues personas que estuvieron muy cercanas a Antonio Pedro De allí su iniciativa pues de dar continuidad con el intentar resolver este misterio Pues bien amigos en el canal de Capitán Cruz se subió hace algún tiempo un video que pues no tiene muchas vistas en realidad Que se llama Gloria Anchondo desmiente al yo-yo así dice Omar Pérez Salomón Y cuando yo vi este video amigos me impresioné porque dije o sea ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Un video de una persona diciendo que Omar Pérez Salomón está mintiendo Yo realmente empecé a decir bueno ¿Qué está pasando? Evidentemente al retomar Al ahondar en toda esta cuestión pues nos lleva a la sorpresa amigos de que Gloria Anchondo es precisamente la última pareja sentimental que tuvo Antonio Pedro Es decir la mujer que más lo conoció realmente hasta el final de sus días La mujer con la que compartió Antonio Pedro sus últimos momentos La mujer que convivió con él en todos los ámbitos en todos los sentidos amigos Y cuando digo en todos es en todos o sea una persona que estaba prácticamente cercana a él que lo conocía Ahora sí que de cabo a rabo si una persona que sabía perfectamente quién era Antonio Pedro Y esta persona amigos que dormía con él que comía con él que platicaba con él que convivía con él las 24 horas Desmiente a Omar Pérez Salomón lo cual nos causa una gran sorpresa porque tú sabes que Omar Pérez Salomón En estos momentos tiene gran renombre verdad porque ha sacado algunas publicaciones Se está haciendo mucha popularidad varias entrevistas aquí y allá Entonces Gloria Anchondo la última pareja de Antonio Pedro Infante amigos señala que Omar Pérez Salomón está mintiendo Cosa que pues nos deja en shock terriblemente amigos a todos los que somos seguidores de la temática de Pedro Infante amigos Y es que ella en este video amigos señala que supuestamente Omar Pérez Salomón en el año 2004 Metió al hospital a Antonio Pedro por complicaciones que tenía según los señalamientos de Omar Pérez Salomón De un dolor de estómago o algo así sí que él le aseguró a Gloria Anchondo que él le comentó esto sí Pero Gloria Anchondo responde diciéndole Omar Pérez Salomón que si esto fuese verdad ¿Por qué no estuvo Antonio Pedro? Perdón porque no estuvo Omar Pérez Salomón con Antonio Pedro cuando a este último Es decir a Antonio Pedro le dio un infarto e incluso cuando lo operaron a corazón abierto en cardiología Porque si era uno de sus grandes amigos no estuvo en esos momentos más difíciles en realidad de Antonio Pedro Ella dice que incluso Omar Pérez Salomón nombra otro hospital que no es amigos Un hospital que no es en realidad Ella dice ella señala que en realidad Omar Pérez Salomón no sabe nada Que ella convivía con él que ella era su la persona que más lo conocía hasta ese momento Y que pues prácticamente Omar Pérez Salomón no sabe absolutamente nada amigos De lo que pues de lo que dice como que como que diciendo que se lo inventa Sí que cuenta puras mentiras dice en este vídeo que te estoy comentando En este vídeo subido por el Capitán Cruz dice que Omar cuenta puras mentiras Algo que te digo o sea nos llenan nos deja en shock porque pues Omar Pérez Salomón Ha sido una de las personas que presuntamente pues tienen mayor credibilidad en el momento Entonces esta situación pues nos provoca esta incógnita Dice ella en este mismo vídeo amigos que Omar Pérez Salomón en realidad apareció cuatro años Después de que había fallecido Antonio Pedro Infante Ella señala que cuando Cuco Leiva ese gran investigador muy respetado Estaba subiendo vídeos pues Omar Pérez Salomón no se quiso quedar atrás Y comenzó a sacar sus sus vídeos verdad este en ese momento Que de igual manera ella señala Omar Pérez Salomón no estuvo cuando le hicieron el cateterismo A Antonio Pedro si que ella estuvo allí Que incluso él no sabe ni siquiera quienes estaban allí en ese momento difícil para Antonio Pedro Pero que Omar no estuvo allí o sea ella en ese vídeo trata de dar a entender que Omar Pérez Salomón No era el gran amigo que Antonio Pedro este que decía ser pues de Antonio Pedro Porque no estaba en los momentos más difíciles en realidad de Antonio Pedro si Y pues hace afirmaciones Gloria Anchondo diciendo que en algún momento Omar Pérez Salomón había señalado Que estaba resentido con ella porque porque según sus señalamientos Antonio Pedro murió solo en el hospital del Issste Cosa que Gloria Anchondo señala en este vídeo pues es falso todo todo lo que se comenta Porque para empezar no murió en el Issste amigos Y ya lo hemos visto en otro vídeo anterior en este canal Y que además ella estuvo con él Ella estuvo con él en esos últimos momentos que no le habló a él porque pues realmente en ese momento ella no lo conocía Ella, él no estaba en su agenda O sea no era parte de la vida importante en ese momento para ella ni para Antonio Pedro Por esa razón pues no le hablaron verdad Y al parecer estuvieron otras personas allí Y que como te digo no murió en el Issste En este vídeo amigos que te invito a ver que te invito a que veas para que Evidentemente te des cuenta de que no es una invención del del que habla Sino que es un vídeo real que está allí que no subí yo que subió Capitán Cruz Sí Y que pues a mí me llena de Pues no sé ni qué pensar Porque es un vídeo bastante agresivo en torno a la figura de Omar Pérez Salomón Miren ahí está Sí O sea todo es en ese en ese sentido Bueno también amigos se señala Que también Gloria Anchondo señala amigos que Que Omar miente porque primero dice que Gloria había tirado toda la ropa de Antonio Pedro Y que luego hace otro señalamiento diciendo que se la dio a Rubén Martínez O sea que como que no 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 coinciden sus afirmaciones que hacen sus vídeos en vivo Sí También señala Gloria Anchondo que Omar afirma tener toda la documentación legal de Antonio Pedro Sí Pero que luego señala también en otro vídeo que es que Que Gloria se la regaló a la familia Hortado Borjón O sea Gloria amigos lo desmiente señalando que ella Tiene en realidad toda la documentación legal del señor Antonio Pedro Sí Que realmente Tú recordarás y lo vamos a ver en otro vídeo Hubo un libro que sacó la señora Gloria Anchondo Que se llama Y no supe con quién viví Algo así Este Y ella dice bueno Yo no supe con quién viví Y aunque cause risa Aunque cause este Ciertas burlas por parte de algunos Y ella refiere a Omar Pérez Salomón Que se burla de su trabajo Dice ella en este vídeo Que te invito a que lo veas Sí Y Y ella dice bueno ¿Y qué? ¿Y qué? O sea en realidad Si supo o no supo ¿Y qué? ¿Sí? Pero que Dice ella Usted Omar Pérez Salomón En realidad Sí No supo quién era Su amigo Antonio Pedro Usted no lo conoce en realidad Entonces amigos Ella finaliza con el cuestionamiento en este vídeo Diciendo ¿Acaso usted Omar Pérez Salomón vivía con nosotros? ¿Acaso dormía En la misma cama con nosotros? ¿Acaso Usted este Estaba presente allí en nuestra casa en todo momento? Porque usted Dice ella Pretende o cree conocer Todo lo Referente a Antonio Pedro Todos los detalles Todo Ella señala amigos En este vídeo Realmente que Omar Pérez Salomón Se contradice O que incluso Dice ella Miente Con respecto A diferentes Cuestiones Que Según ella Pues resultan falsas Falsas afirmaciones Amigos Esto realmente Te digo A mí me llena de sorpresa Porque Omar Pérez Salomón En este momento Pues Tiene un amplio renombre Acaba de sacar por allí algún documental Este Hay mucha propaganda Hay muchas entrevistas Y encontrarnos con un video Donde se dice Que él Está mintiendo Con relación a la temática de Antonio Pedro Y que La persona que lo dice Es La última pareja sentimental De Antonio Pedro Infante Amigos Pues esto nos deja en shock ¿A quién le creemos Amigos? ¿A El amigo De Antonio Pedro O a la Última pareja sentimental De Antonio Pedro? La mujer que estuvo allí A su lado Cuando murió Pues A la No sé Cualquiera diría Pues está fácil ¿No? La respuesta Pero Pues no sabemos en realidad Amigos Es una Situación Bastante Compleja Pero ahí está Este video Que nos encontramos Que se llama Se llama Gloria Anchondo Desmiente al Yoyo Omar Pérez Salomón Amigos Nos deja en shock Nos llena De más dudas De las que ya tenemos Porque Si te das cuenta La comunidad Antonio Pedrista Amigos Se la pasa En estas cuestiones Si Hay una guerra Declarada Prácticamente Entre los Antonio Pedristas El señor Cuco Leiva Sube videos Y Inmediatamente Es atacado Duramente Por Este sector Este Conservador No sé Cómo decirle Con eso De que ya Todo es Físico Conservadores Y chairos Y no sé Qué tanto Ese Atacado Sale Otro Por allí Atacado Entonces no sabemos Amigos Qué está pasando Aquí El hecho es que Si nos provoca Un shock Y ahí está Un shock Y ahí está El video Donde Se Desmiente Todos los Amigos Mejicanos Que acá Está lleno Aquí No se siente Uno Realmente En el extranjero Siente uno Que anda todavía En su terruño Querido En su tierra Bonita Porque está lleno Aquí De El calor Hispano La gente La gente Bonita Que nos Sigue Por todos Lados Y que Salimos A la calle Y vemos Paisanos Por todos Lados Bueno Un saludo Para todos Ustedes Amigos Y nos Vemos Nos Despedimos Hasta El próximo Video Bye Adiós Adiós